La verdad que cuando uno puede ser partícipe de este tipo de jornadas barriales e interministeriales, bueno, más que contento, porque se siguen cumpliendo los objetivos que nos planteamos ya hace un tiempo, de estar lo más cerca de la comunidad que se pueda, y cuando estamos acompañados por otros entes, el derecho a la identidad, el derecho a los planes desde el Ministerio de Desarrollo, el Consejo Provincial de Educación, que se plegó a esta actividad también con un aula virtual, tenemos la gente de la Superintendencia de Bomberos, que también va a dar una charla sobre el monóxido de carbono. La verdad que, bueno, como te digo, es algo que a uno lo llena de satisfacción, porque ver la cara de nuestros vecinos y que tengan el acceso a todo esto en su barrio, para mí es fundamental. Y más en los barrios que están alejados, ¿no?, del conurbano de Río Gallegos, entonces, bueno, eso lo hace mejor todavía aún, y para que la gente se pueda acercar y sacarse las dudas, inquietudes, hacerse también el DNI. Sí, 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 es como te decía, el acceso en el barrio a un montón de servicios que tiene el Estado Provincial, en el caso de Protección Civil, que la gente se acerque, que tome los conocimientos en primeros auxilios IRCP, como dijiste vos, estamos en barrios alejados de Radio Céntrico, donde hoy estamos sufriendo también la lamentable situación que tenemos en las calles, en los accesos a los barrios, la gente de Vialidad Provincial que está trabajando en este momento en la accesibilidad de esos barrios, donde, bueno, lamentablemente tenemos un municipio que está ausente en este aspecto, y a nosotros los que trabajamos en emergencias nos cuesta muchísimo llegar, y al vecino también le cuesta mucho moverse en el día a día. Y, bueno, esa es la vulnerabilidad, una de las partes de vulnerabilidad que nosotros vemos, y por eso es que hacemos hincapié en estas capacitaciones sobre respuesta a emergencias y urgencias, porque la verdad que si sucede algo vamos a tener demoras en poder responder. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, nos encontramos participando una vez más en las jornadas interministeriales, bueno, en este momento en el barrio Aires Argentina, en el barrio de Río Gallegos, la capital provincial, y bueno, tratando de llegar a los vecinos y acercando las herramientas con las que cuenta el Estado a cada una de las localidades y a cada uno de los vecinos de nuestra querida provincia. En este caso también es bueno resaltar que el trabajo armonioso que se viene realizando de las distintas áreas del gobierno provincial, la doctora Alicia Kirchner, desde el primer día nos pidió trabajar conjuntamente, y bueno, esto se ve reflejado hoy acá en el territorio con las diferentes áreas del gobierno provincial, siendo presentes en cada uno de los puntos de la localidad para llegar a los vecinos y poder atender algunas de sus necesidades y a su vez también transmitir cuáles son las herramientas con las que cuentan desde el Estado para poder tener acceso a una mayor cantidad de derechos. Desde la Secretaría particularmente nuestro aporte es en materia preventiva para el vecino en charlas de prevención de lo que tiene que ver con el trato con monóxido de carbono a través de bomberos de la provincia de Santa Cruz, que dan charlas en materia preventiva y del manejo de los sistemas de calefacción en cada una de las casas, y por otro lado también con el personal de protección civil en charlas de RCP, primeros auxilios, y también charlas de manejo a la conducción de la Subsecretaría de Seguridad Vial, y también está presente la policía de la provincia para dar también su mirada de participación ciudadana.